¡Era Andrés Hurtado! Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el programa. Ahí está con todo el público. Lindo, ¿ah? Por favor, acompáñame, acompáñame. Bonito tu set. ¿Hay alguna cosa que...? Pero la pregunta es, ¿me voy a sentar acá? Por favor, ¿no? Ese set está lindo, está súper cómodo. ¿Te sientes cómodo ahí, Andrés? No, la verdad que no. Pero yo me siento para... ¿Que no? ¿Que me estás diciendo, Erika? Sí. Hazme un favor. ¡Ah, no! Tráeme mi sillón. ¿Qué? Pero... No puedo. Quisiera, pero no puedo. Pero, Andrés, lo hemos acondicionado especialmente para ti. ¡No! ¡Oye! Gracias. Oye, ¿no? ¿En serio? Andrés. No imaginé que traía... ¿En serio había traído el sillón? Ya estoy cómodo. No, es que es mi silla, es mi silla de diario. Es tu silla del diario y aquí, por supuesto, Panamericana ya lo tienen listo ya. Todo completamente. Andrés, quiero conversar contigo sobre lo que ocurrió en los premios Martín Fierro. Y me sorprende que no hayas venido con los premios hoy al programa. Yo imaginé tenerlos acá. No, lo que quiero es saber ahora qué te dijeron tus ratujas después del programa. Pero primero vamos a ver lo de Martín Fierro. Quiero que me acompañen a ver esta nota de los premios Martín Fierro. Y la merecida victoria que ha tenido, vean. Y el Martín Fierro Latino para Mejor Producción Televisiva es para... Lo logró. Ya pasó más de una semana y la celebración continúa. Y es que Andrés Hurtado se impuso con dos premios en la última ceremonia de los premios Martín Fierro Latino. Qué gran premios. Veniendo desde el Perú, desde la... Casi 90, 95% de todos los argentinos. Gracias a ti, Dios, por tanto. Gracias a Argentina. Gracias a los argentinos. El Conductor Panamericano ganó el premio por Mejor Producción de TV y por Mejor Estilo y Performance de Conducción. Acaparando el interés de todos los medios y la prensa. Andrés Hurtado ganó dos categorías en los premios Martín Fierro y celebra con sus hijas. Andrés Hurtado gana dos premios Martín Fierro Latino 2023. El éxito del Conductor lo refleja en los casi 10 años que tiene su programa de los sábados. Un programa con música, entrevista y concursos que tiene como columna vertebral la ayuda social para las familias peruanas. Sábado con Andrés está por cumplir 10 años. Siendo el programa líder en su rubro, llevando sonrisas y emociones a quien más lo necesitan. Con el estilo único del gran ganador de los Martín Fierro Latino. El eterno Andrés Hurtado. ¡Ahí está! ¡Bravo! Oye, ¡qué rápido se han pasado 10 años! Oye, tienen 100.000 imágenes... Tienen 100.000 imágenes de 10 años para que la señorita que ha escogido... Ha escogido la peor imagen cuando tenía hace 9 años. La intención es lo que vale, es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. Pero dime si no me da ganas de votarlo. Pero yo quiero preguntarte, ¿dónde están ahorita esos Martín Fierro que no los has traído con nosotros? No, 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 les voy a explicar. No es que los Martín Fierro no estén en mi casa, no. ¿Ah, no? Los Martín Fierro están en una urna de cristal. Es como el papamóvil. ¡No, no! ¿Has visto al papa dentro de la urna? Sí, 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 no está ahí. Y los Martín Fierro están recorriendo ahorita todos los canales. El 2... ¡Arrestregantes! El 4, el 5, pero empezó, está pasando ahorita por... Debe estar ahorita el miércoles por la... Es como la procesión del señor de los milagros que pasa... Ya, mis Martín Fierro están refregándole por la chola Chabuca, por JB, por todo. Y merecía victoria, mía. Yo he tenido la oportunidad de estar el sábado y lo que me doy cuenta es que es un programa de 4 horas y sostener un programa con tan tremendo equipo de producción y todo es increíble. El movimiento que hay, o sea, lo que ven en pantalla es una cosa, pero detrás de eso ves como 20, 30 personas corretean uno tras otro. Sí. Oye, Samu, quiero primero felicitarte. Me encanta la escenografía. Está linda, ¿no? Me encanta la producción, me fascina. Tú estás radiante, te lo dije el sábado. Gracias. Bueno, tú ya naciste con un sol, con un sol. Tú ya naciste con luz. El único problema es la productora que a veces no cumple los requisitos. Paro peleándome con él. Hoy día estaba en la puerta esperándome. Mira, mira, Andrés. Yo agradezco cada una de tus palabras. Ya. Pero estoy seguro que en estos momentos te vas a cerrar un poquito conmigo. Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. El sábado que subí en tu programa. ¿Qué ha pasado? Estábamos conversando de los más tranquilos y de repente te mencioné un poquito si podías venir acá a ser luz clarita y sentir tu incomodidad. O sea, lo que pasa que, Samu, el tema de luz clarita que tú tocaste, a mí, realmente para mí ya es un tema zanjado, cerrado. Cuando me han querido tocar en algunos programas el personaje este de luz clarita, a mí me ha molestado muchísimo y yo dije, es la última vez que sucede. Y tú me tocaste el problema el sábado. Imagínate, pues, que yo venga el día de hoy y vuelvas a tocar el tema. Pero quiero que solamente te acompañas, Andrés, un ratito nada más, a ver estas imágenes. Porque obviamente sí puede que te incomode, pero fue muy divertido. Estoy seguro que el público va a querer recordar un poquito de lo que ocurrió en la casa de Mara. No vayas a poner nada. Ahí está el aire. Dios mío, sí. Mira, mira. Mira esa maldad, mira esa maldad, mira esa maldad. ¿Cuánto pudo haber este... Gustavo, este personaje, ¿no? ¡No! Y todos... Entrañable, entrañable. Qué lindo verte ahí un poco regalándole esa parte de tu talento al público también, a esos personajes antiguos. Tú sabes de que si yo me animo en los 10 años, que cuando cumpla 10 años, tú te imaginas que haga cada personaje, ¿no? ¡Ay, no! Hago luz clarita, queico, Sofía, camucha negra. Tú te imaginas un especial mío, ¿no? Yo creo que sería un éxito. La pregunta es, ¿lo harías? ¿Le darías ese regalo al público? Sí, ¿ah? Yo lo pensaría por mis 10 años, sí. Ese día realmente se paraliza el país. Ya sabes, ese día tenemos que cubrir absolutamente todo. Y hablando ahorita un poquito, quería consultarte con el tema de los Martín. En fin, has visto toda la polémica que se generó en torno a Magali Medina, porque dijeron en un momento que tú la estabas atacando. Eso es justamente algo que quería preguntarte, porque Magalia fue muy clara en eso y te agradeció que, es más, que hayas dedicado parte de la ceremonia de tus primos a dar las palabras. Tiene las imágenes, ¿no? Tiene las imágenes, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. La parte que le dedica las palabras. Ah, no, esas son de las mías. Ahí está. Escucha. Lo logró. Ya pasó más. Se llama Magali Medina. Es la mujer más mala del Perú. La periodista más desgraciada del Perú. Es la versión lanata en el periodismo. En versión el programa periodístico de espectáculos. Después que me dio durante 24 años, me dio duro. Pero lo bueno es que aprendí los golpes y mis errores. Me hicieron aprender si es real que Magali Medina es la periodista de espectáculos número uno del país. Esas son las imágenes, Andrés, que justamente se vieron. Pero hay otras donde se ve la reacción de Magali Medina, por ejemplo, donde se le nota como que avergonzada, como que no podía creer que en ese momento, en medio de una premiación tan importante, tú le hayas dedicado estas palabras a ella. Y se sintió de una manera halagada. Claro, hay controversia. Obvio, las controversias de la gente que no entiende, o que es burra, porque es bruta, porque son burros, porque son brutos, no entienden. Yo le quise contar a los premios Martín Fierro que cómo es la vida. Hoy cuando recibo dos premios Martín Fierro, que no es fácil, tú lo sabes, cómo es posible que la mujer más desgraciada... Al frente tuyo. ...estaba frente a mí, ella viendo cómo recibo dos trofeos Martín Fierro, habiéndome destruido durante 24 años de su vida, a mí. Sí. Entonces, es real que yo resalté y dije que uno aprende de los errores, porque ella ha sacado, seguro, tantos errores míos. Me dejo entender y hay que decir, dije que era la número uno, porque es la número uno. Hay que hablar lo que es, o sea, es este... quien se pica pierde. También dije que Magali Medina era la mujer más mala y desgraciada del planeta, y también es real. ¿Y Magali qué dijo? Nunca había recibido el halago más lindo de su vida. Exactamente. Que me digan tan desgraciada y tan mala. Y, bueno, y eso es... Oye, estaba Susana Jiménez, estaba la doctora Polo, muchas personalidades, escuchando el halago que le estaba dando. Y rebotó esa noticia, ¿tú has visto? Sí, claro. En diferentes programas de Argentina, o sea, hemos salido que... Pero ojo que los programas, la información que rebotaron en los programas de Argentina no necesariamente fueron con la intención que tú le quisiste dar, que creo que ahí muchos entendimos correctamente que era un halago, pero muchos se dirán, mira cómo le insulta, mira cómo le ataca. Entonces es como que, mira cómo se le trepa el cuello, entonces dicen, oye, es una tal por cual. Entonces, este, y de amarga le dijo, Andrés nunca dijo eso. Mira, una palabra mía genera polémica mundial. Mira cuando yo voté a mi productor de mi programa. Y sigue trabajando contigo, ¿eh? Me consta porque lo hice. Sí, claro. Una palabra mía, ¿por qué? Porque le dije, por ejemplo, yo ahorita me moriría por votar a tu reportera. ¡No! A la que ha hecho la nota, porque ha puesto una imagen teniendo 10 años... Sí, correcto. Teniendo, teniendo tanta... Me dejo entender. Yo ahorita, por ejemplo, voy a subir al quinto piso. Ah, pero... Hablar con Leonardo Vigo. Si quiere votarla, dice, bótale. Ahí se va. Con el jefe del canal, para decir que ponga un poco de orden en este gallinero. ¡Ay, no! En este gallinero. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Bi, bi, bi! ¿Cómo, por ejemplo, desde ahí, tú como conductor de programa, tú tienes que fijarte tus áreas. ¿Estás viendo que está llegando yo, el rey? Te han tratado bien. Desde el principio están en la expectativa. ¿Cómo me vas a tratar bien si me sientas en un mueble de Maldonado? Yo le dije, le dije, me hubiera traído todo. ¿Cómo le hubiera traído un mueble de Maldonado? Pero es que... Es que sabiendo cómo soy yo. Mira, te voy a decir que de temprano mi productor está así llamando, llamándote, llamando a los productores esperadamente para saber qué es Andrés. Me ha estado llamando en el teléfono peruano, en el teléfono peruano. Me ha llamado en el teléfono de Perú. Si ya sabes que soy un artista internacional, obvio tengo un número internacional. Yo ya no estoy, yo ya no estoy. Pero Andrés, aquí, retomando el tema un poquito, Andrés, de Magali, yo entiendo ahorita lo que acabas de decir, pero ¿cómo ha sido este proceso para que tú llegues, por ejemplo, después de todo en lo que has sentido el ataque durante tantos años? Porque sí ha habido una bronca fuerte, lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo llegó este proceso ahora, incluso, de aceptar uno ir al programa varias veces en varias oportunidades, parte del reality, y incluso hasta llegar a un escenario y dedicarle un premio tan importante? Bueno, el tema con Magali, y uno dice, después de 24 años de guerra, ¿qué es lo que está pasando? La cámara que se acerque un poquito más para que se vean la marca de los lentes, que son botega. ¿Cómo no va a ponerle el sube a esos lentes que están hermosos? Bottega. Es importante. Ya bueno. Ah, no, vino también con esto. Claro, eso, claro, eso. Vení, 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 vení. Bottega, claro, botega, vení, 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 vení. Es la última en tendencia, todos en colores verdes, ¿ah? Te pido por favor. Bueno, escúchame. Ya bueno. Todo empieza primero con Dalia Durán. Dalia Durán. Claro, tiene la ayuda. En donde, en la ayuda que solicita. Y mis hijas, que sí realmente comulgan con Magali Medina, Yoset y Génesis. Yo en ese momento yo no aparecí, yo no... O sea, ver, la palabra Magali pues para mí no me deja dormir su nombre. Pero realmente se notaba en ese momento que la pesaba. Detestable, detestable total para mí la palabra Magali Medina. No podía verla ni en pintura y yo sufría mucho cuando veía a mis hijas con ella. Entonces, por lo que recuerdo, los primeros acercamientos que tuviste con Magali fueron gracias a Génesis. No, fue gracias a la ayuda social de que Yoset y Génesis hacen a Dalia Durán. Entonces, ellas llaman en vivo a Magali y le dicen, ellas dicen, vamos a pagar los seis meses de casa para que ella viva con sus hijos. Sí, sí, se recuerda. Pero para tener que pagar la casa necesitas... Ahí están mis hijas. Ah, mira, ya no las voto. Han sacado unas imágenes lindas de Yoset y Génesis. Que no, que ahora la están rompiendo por allá. Sí, ahí está. Mira su tico que se han comprado, pobrecito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lindo, claro. Sí, su tico. Bueno, entonces, ellas comienzan... Me encanta tu risa, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero es que ya, bueno, entonces, ellas comienzan de alguna manera, aunque, miras, con el tema de Dalia, pero de alguna manera ellas fueron quienes dieron el pasito. Sí, el pon y el punto. Entonces, de ahí viene, voy al programa de Magali y le digo, mira, no pensé nunca venir a tu programa sabiendo de que tú me detestas. Y yo también, se lo dije en vivo. Sabiendo que tú me detestas y yo te detesto, pero que sea por una causa de la que han hecho mis hijas. Dalia Durán va a ser contratada en Sábado con Andrés. Le di medio año de trabajo, por el bien de los niños todo, y ahí quedó un poco lo de Magali y mi persona. Es más, creo que en esa época le habían dado un gesto lindo de una cartera a Magali y luego la vi en redes sociales como que iba a sortearla. Sí, sí. Entonces, en ese gesto fui a hacer una nota a Estados Unidos con su equipo de producción. Claro. Y en ese momento se nos ocurrió, como yo estaba comprando, como de costumbre, en Gucci, en Prada, en Louis Vuitton. Estaba comprando mis cosas que compro semanalmente. Una compra cotidiana. Las compras cotidianas de Gucci, Prada. La excepcional. Entonces, de ahí, en ese momento compré la cartera y se la mandé a Magali. Le hicieron un bullying y Magali decidió... Dijo, ¿sabes qué? No me compro con la cartera y acá la sorté. La sorté. ¿Y te sentiste en tu estado? No, para nada. O sea, soy una persona... Igual es un detalle, ¿no? Es un detalle que igual, mira, si sea poco o mucho... Ya le cobré, ya le cobré. Ya le cobré en la casa de Magali. A la hora que cobré por entrar a la casa. De ahí vino el tema de la casa. Es verdad. Y esta propuesta, una cosa muy distinta, como yo sé que estaría en una gran exposición y todo, pero una cosa es aceptar, ir allá, convivencia. Bueno, primero, para aceptar la casa de Magali, primero pedí permiso a Leonardo Vigo, al jefe. Siempre, siempre la casa hay que respetarla. Sí, sí, sí. Yo voy a los programas... Bueno, no voy a los programas de televisión, como comprenderás. He ido a ATV, a la casa de Magali, donde JB... Voy al programa donde la gente yo la quiero. Vengo donde tu persona porque yo te quiero. Gracias por eso. Pero no solo te quiero, te admiro, porque tú te has ganado a pulso tu programa. Tú eres un chico exitoso y te deseo lo mejor. Gracias por eso, pero no recabes el tema Andrés. Estamos con el rollo Magali, estamos con el chivecito, no me hagas con la mierda lengua. Te estoy ayudando a levantarte. Que también puede ser de lo contrario, que termino el programa y también puedo levantarte. ¡No! ¡No, no! No, no, pero... Tú sabes. Bueno, pero es que me quedo con la... La casa de Magali. La casa de Magali, porque para esto tú ya habías tenido el rocho de la cartera, que yo imagino que... A pesar de que digas que no, yo creo que te disgustó un poquito el hecho que... No, no, no. Es que estoy acostumbrado de Magali en cualquier cosa. Y claro, y de ahí te dicen, vente a la casa de Magali. No, no, no es que vente, no es que vente así nomás. No es así. O sea, permíteme desarrollarme para que te informes en este instante. Por favor. Por así. Entonces me llama Yoseti, que es aliada a Magali Medina. Me llama Yoseti y me dice, papá, anda, te suplico. No. Te suplico. Papá, dime rápido, ¿qué me quieres decir? Van a ser la casa de Magali. Y te quieren ahí. Y me dice, sería el gol, el gol del país que tú estés dentro de la casa. Es controversia. Lo que nosotros hacemos es vender controversia. O sea, yo en la casa de Magali. Y la pregunta es, se te... ¿O tú? No, no, no. A lo mejor te soltaste. Tuvo que vender ella 25 carteras para que me paguen. Ah, por eso dijiste que ahí te la desquitaste toda. Ahí le desconté la cartera. Ay, ¿quería yo? ¿Te debería que costar un poco? Mira, hasta el sueldo de Marcelo Cunio se lo embargué. ¿Eh? Ay, Dios mío. No, pero escúchame. Una vez Magali vino a tu programa. Y eso es cierto que Magali así nomás no visita ningún ser. Eso también es una diferencia que tuvo, ¿no? No, bueno. A mí no. Bueno, fuera de bromas, a mí no me costó ni un minuto decir sí porque ella llegó a los nueve años en Panamericana Televisión. Vino al programa de Sábado con Magali. Eso me acuerdo perfectamente. O sea, son, ahora acabamos de hacer, acabamos de firmar otra negociación que vamos a paralizar el país, ¿no? Espérate, ¿otra con Magali? Espérate, ¿con Magali? ¿Otra casa dos? Viene la casa de los famosos dos. ¿Eh? No, pero escúchame. ¿Tú le has dado algunos nombres? No. Para que esté contigo. Yo ya tengo, o sea, tenemos siete nombres para la casa de Magali dos, pero mira, te digo una cosa. Mira, te lanzo el primero y te mueres. Esto está interesante porque yo no sabía que iba a ser parte de la casa dos. Obviamente, imagino que algunos de tus compañeros anteriores van a acompañarte. No. Es que, si tú, si a ti te pareció divertida la casa de Magali dos, la casa de Magali uno, pues fue divertidísima. Sí, sí, claro. Altos picos de rating espectaculares. Mira, yo me muero, quiero hacer una llamada para ver si puedo lanzar un nombre porque empieza ya ahorita la convocatoria. Pero yo, yo lo que quiero preguntarme es si... ¿Tú te has enterado en un número? Yo he escuchado un rumorcito. A ver, uno. Yo he escuchado, Ramoncito, que te incomodaste un poquito con las locaciones, todo, y que para esta segunda casa de Magali, tú estarías tentando o tú estarías de alguna manera poniendo todos los lugares, una logística más grande. No, lo que pasó, me ha pasado lo mismo que te ha pasado a ti. Vienes a recibirme con un mueble horrible. ¡Ja, ja! ¡Eso! Y le dices... No, tiene que haber, tiene que haber parte de dos, dices. ¡Ja, ja! ¡Está lindo! ¡Está claro! Te pasa así, ¿no? Te ha pasado a ti. Entonces la gente acá se ríe de tu producción. Es que mira. Está el mueble ahí llorando. Mira tu mueble donde te has sentado. Claro. Lindo, cómodo. Dos cuerpos. Morido. Y a mí me has puesto, mira, de un solo cuerpo cuando mi foto es de ese tamaño. ¡Ja, ja, ja! Entonces hay que tener un poquito. En la casa de Magali 2 sí he exigido. ¡Uf! No sabes... Claro, pero tú hay un financiamiento, y lo que me pregunto, tú has pedido... ¿Has hecho una inversión ahí también? ¿A lo mejor una coproducción para la casa de Magali 1? No, 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 no. Eso se encarga ATV. Ah, y a todos los inventos limitados. Más con sus exigencias. Sí, 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 sí. Dentro de las exigencias que tengo, obvio, son... Tú sabes que soy bien especial con mis exigencias, ¿no? O sea, a mí no me entregan esto y yo no voy. No es como ti, por ejemplo, yo he venido acá, a mí no me han pagado ni un sol, he venido acá. Esto es como un caso social. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Un ayudo maritario, ¿eh? Es como venido como un ayudo maritario. ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita? Acá la producción está atenta. Agüita para el padre Andrés. Mira, por ejemplo, normalmente cuando tienen un invitado siempre se pone un vasito con agua. Mira, ¿qué es? Ahora, la pregunta es, ¿hay vaso con agua? Erick, Erick Pollito es. No hay. No, pero tenemos una botellita linda que ha quedado acá, por favor, la botellita. A ver. ¿No hay? El otro asistente, el de Polo Blanco, ¿cómo se llama? Es el de Polo Blanco, Pollito, Pollito, por favor. Oye, Pollito. ¿Cómo no puede ser que...? Escúchame, ha venido Andrés Hurtado y había hecho el anuncio de hace varios días que nos iba a visitar. ¿Cómo es posible que no hayan recibido ni con agua? Ni con agua, al menos cuando iba al programa de Madrid lo recibían como con tu bocha de tortis, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! De acuerdo. Acá ni agua le han dado, no sean malvados. Sí, 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 sí. No, mentira, no, yo sé que igual ha pasado bien. Entonces, sí podrías participar en más realities. ¿Qué piensas, por ejemplo, del éxito de Laura Bozzo, que está teniendo en estos realities extranjeros? ¿Te gustaría ser parte, por ejemplo, de un gran hermano VIP o un casa de los famosos ahí extranjero? Sí, en el tema de la casa de famosos en Estados Unidos, por Telemundo, yo he estado a punto de estar en la casa de famosos en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el tema del por qué digo no? ¿Por qué? Porque tienes que encerrarte tres, cuatro meses y acá Leonardo Bigot le da paralisis facial. ¡Ah, claro! Pues no, imagínate, Laura Bozzo está ahorita encerrada en un lado y hasta ahorita no sale. Hola, hola. Sí, escucha, sí, escucha. Ya, en el tema de Laura Bozzo en España, Samu es el éxito, ¿ah? Sí, sí. O sea, ya lleva encerrada. Si tú estuvieras con Laura Bozzo en un mismo espacio, ¿tú crees que ganarías ese reality? ¿O crees que igual es una fuerte rival? Sí, eh, a mí me encantaría... es que no puedo hablar para la... Ah, pero que están podrían... han hecho... pero sí te han hecho ofertas, negociaciones para esto. Acabo de grabar, no tengo retorno. Hola, hola. No, pues, ¿cómo le van a hacer eso a tres? Papito lindo, a ver qué ha pasado, ven. No, no, escúchame, no, 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 escúchame, Andrea, no. Tranquilo, la pregunta es, explícame qué está pasando con el sonido. Es una primera vez, Andrea. No, pero por eso, pues. Prefiero, antes, antes, antes de hacer lo que tengo que hacer, primero me gustaría que usted me explique qué está pasando. Cool. Es el alcance del micro. ¿Perdón? El alcance del micro. Y con este micro, ¿sí puedo? Micro 2, padre. No, pero escúchame, Andrea, es su primera vez. No le hablo el pasado, no tenía ni un problema con mi mitad de esos días. Entonces ya no con este. No lo despidas. Mira lo que están haciendo, ¿cómo lo van a hacer? Se maltrató, lo han hecho propósito para alterar. Uno está conversando con él, lo está contando unas pepas y vienen por acá. No, cuidado con los lentes, Paco, cuidado con los lentes que hay así para apagarlos una eternidad. No, Andrés, por favor, acompáñenme. No, ahora sí. Ahora sí, antes de eso quiero preguntarte porque tú eres muy amigo de Marcelo Tinelli Sí ¿Y cómo has visto este romance con Milet? Ahora, te voy a contar Hablo lógicamente con Marcelo, hablo con Milet Claro Están radiantes Parecen Hansel y Gretel Mira Es una relación, desayuno, almuerzo Yo cuando los llamo y hago videos llamadas César y Gretel no eran los niños que todos Son Hansel y Gretel Yo cuando los llamo, los llamo por video llamada Cada vez que hablo con ellos están empiernados No, entonces escúchame, los rumores que dicen que sería marketing Yo hay gente que me lo instalan en la vida, yo no creo que él necesite eso No, falso Marcelo, mira No es la palabra ama a Milet, no Es adora a Milet Pero no te parece tan rápido, Andrés Y Milet está así O sea, se le cae así Lo ve, o sea es Tú te acuerdas de María la del Barrio con el señor de la Vega Ya Luis Fernando Ella, o sea, los dos están Felices tortolitos A ver, ¿cómo te explico? Es como que te hablara, por ejemplo Hoy día vas a tener a... Eso lo quiero dar Tú, mira Nosotros estamos hablando de... Hoy día vas a tener... Nosotros estamos hablando de... De Milet y Tinelli Y hablando de esas parejas miel Que paran de todo el día juntas Que se aman intensos Mira quién tenemos en el set Por acá tenemos a una parejita Que son pura miel y puro amor Que nos acompaña el día de hoy Ahí está, en imagen ya tenemos por acá Mira quiénes han venido a acompañarnos aquí Esta parejita, sí, al nivel del amor Ahí están con ustedes Maicelo y la Samantha Batallanos Espectacular Que nos acompañan el día de hoy ¿Ves? Ellos son mieles Ahora, por ejemplo Por ejemplo, voy a hablar... Chicos, tomen asiento Por ejemplo, algo que tú no sabes Dime, dime Tú te imaginas al boxeador número uno del país Al rudo Jonathan Maicelo Mira, mira Tú no sabes la interna La interna la tengo yo Marcelo se convierte en un baboso Mira, ve Mira, así La palabra es... Baboso viene de las babas que se le caen Las babas, yo sé que se le cae la baba Él es nada Nada de lo que es en su vida real Él es el tórtolo más tarado que se ve en la tierra Mira, ella es una musa Una musa, claro Es una diosa, bella, preciosa Pero cuando él está frente Se derrite, ¿no? Se queda así Mira, no existe él No existe Mira, por ejemplo, está... Mira la cara de niño Esa carita de Maicelo Que nos lo conocemos años Señor director Sabemos que no Mira la cara de Maicelo Porque es una sonrisa Una sonrisa de niño estúpido Es un niño tierno Frente a ella Y ella pues... No, no Ella está... Mira, mira Mujer fat Ella está en Itatí Cantoral Por favor, yo quiero aprovechar este momento de amor Para que nos acompañe ¿Cómo estás? Un aplauso fuerte La primera vez que conozco Yolanda Estos olvidén privado Qué lindo tenerlos por acá A que derrochen amor Junto a nosotros Mira, nos ha venido Nos ha honrado con su visita Andrés Hurtado el día de hoy Y acá el público Gracias Y a mí me pide Una modeladita No se contacten tanto No se hagan a dar besitos ¿Le puedes permitir un momentillo? No sé A lo mejor que tengo que haber visto Porque se los modelan juntos ¿Cómo es el tema acá? También, también Porque yo he visto las cosas de Instarándula Que él te acompaña por todos lados Yo estoy de chaleco Yo estoy de chaleco Por favor, musiquita DJ Pelusa Eso, vos Eso Son ustedes Allá están Ahí la ven Samantha Batallano Bellísima Por primera vez la conozco Qué hermosa mujer Qué hermosa mujer Sí, por supuesto Ahí está Y con ustedes Jota Maizelo Ahí está Ahí está Luciendo ese look Ahí está Me dejó mal Y cómo no decir Con ustedes El grande Andrés Hurtado Ahí está Andrés Hurtado Cacheteando Cacheteando a la gente Luciendo ese look Ahí está Elegantísimo Elegantísimo Sus elegancias a nosotros Sí, Rayo Muchas gracias Por estar aquí Y acompáñenme Aló, Erick A ver una notita Vamos a poner una notita Del amor Del amor Que lo noqueó Ay, acompáñenme a ver esta notita Mientras que vamos conversando Acá chismeando Porque nos ha agarrado de sorpresa El tema del amor por acá Amor a prueba de balas Maicelo Iba Batallanos Un amor a prueba de balas Así es El boxeador noquea todas las trabas Que se le puede presentar Entre él y la dueña de su ring Samantha Batallanos Ya saben De quién hablamos Y es que el amor entre Jonathan Maicelo Y Samantha Batallanos Traspasa fronteras Luego de que la modelito Estuvo de viaje Por otros lares Y pensábamos Que había un distanciamiento Entre la parejita La Batallanos Volvió por su príncipe azul Y publica en sus redes Cómo la consienten Presumen sus redes Es un video donde el galán Le regala un anillo Le da un besito en la mano Y en un inglés medio machacado Le dice I love you ¿Qué haremos hoy? Hoy es comer No planeaste nada Y darte mucho love Oh my God Wow Qué lindo En el bolsito All for you Oh Te da tu manito Me da Me da Vamos a poner el dedito Ponte el dedito Dios Ahora me quedé ¿En qué dedito hay en este? Ya, ya, ya Así que te tiene bien contentita Para que no te vuelvas a ir Pues Sammy ¿Cómo que me estás comprando? Ay Qué lindo Ok, mira la causa Tú me vas pa' allá compadre Tú me vas pa' allá Ya dime compadre ¿Cuánto es? Viva la luna por ti Pero tranqui Jonathan Que así haya estado por las Europas Ella siempre va a regresar al rico Perú por ti Como dice en su post de Instagram La verdadera libertad es estar en el mejor lugar del mundo Y escoger regresar a donde pertenece tu corazón Eres donde quiero estar Jonathan Maicelo Eso sí, sigue portándote bien No vaya a ser que en una de esas el pasaje de Sammy ya no tenga fecha de regreso Estamos al amor El amor aprueba de balas Y yo sé que Vamos a ponerle Vamos al cierre ¿Puedo? ¿Me permite? Por favor Gracias Permíteme dirigirme a ellos Pone, pone la música por favor Mira qué lindo Qué lindo, qué lindo No, vamos Es un de Corruptura Esa música Siéntate para ellos dos Pero yo que los conozco Yo los conozco a ellos porque He penetrado en su intimidad Yo por ejemplo la vez pasada fui Voy al gimnasio para hacerle dos, tres entrevistas Oye, ellos no se aburren ¿Qué? Empiezan ¿Etrenar? Se levantan a las cinco y media, seis de la mañana juntos Y están 24 horas juntos Te doy fe en las ratujas, los capan a cada rato A cada rato Se van a esto, por otro lado Se que le toman las fotos para las redes sociales Todas las ratujas están ahí Samantita, hijita preciosa Me encantaría de verdad escucharte A nivel nacional ¿Cuánto lo amas a Jonathan? Porque tú no estás enamorada Tú lo amas Sí, claro que sí Qué lindo Estoy enamorada, lo amo Creo que es igual, ¿no? No, 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 no No es igual No, mi amor No, mi amor Escúchame Una cosa es estar enamorada Estoy así Estoy así Soñando con pajar Y otra cosa Qué lindo ¿Estoy enamorada no es amar? Y qué lindo No No porque, por ejemplo Yo estoy enamorado de mi perro No comparación Eso es raro Claro, Andrés Claro Yo estoy, yo por ejemplo Estoy enamorado Sí, pero no la amo Solo estoy enamorado Pero qué lindo lo que dices tú, ¿ah? Porque normalmente cuando las mujeres les dicen Oye, ¿lo amas? Siempre se recatan No Tú abiertamente Tú dices Yo lo amo Estoy enamorada Sí, lo digo ahorita Lo digo en mis redes Lo digo cuando se presenta la oportunidad No tengo reparos en decirlo Porque es la verdad, es lo que siento Y creo que lo que siento jamás voy a tener que ocultarlo, ¿no? Más bien todo lo contrario Estamos vivos Y eso es vivir Amar es parte de vivir Te felicito Porque eso se llama tener personalidad No guardar absolutamente nada para el amor Jonathan ¿Se pone serio Jonathan acá? No, él es Yo ya he dicho Él está contento ahorita Él está feliz Jonathan, ¿tú podrías decir lo mismo? Absolutamente, claro Yo la amo Estamos bien juntos No tengo palabras, en verdad Ella lo sabe Se lo he mostrado en diversas ocasiones Y a mí también, ¿ah? Samantha, ¿es Jonathan divertido? ¿Es serio? ¿Cómo es en la intimidad? Es demasiado divertido Ah, demasiado divertido Es demasiado divertido Somos mejores amigos Por ejemplo Aparte de amantes Claro, por ejemplo Él desde que habla Yo ya me río Sí Claro, ahora me estaba hablando en inglés Y le dije Yo pregunté si era francés Sí, sí, sí Es súper chistoso Andrés, quiero disculperse No, pero me estás cortando Me estás cortando No, no, no Solo que quiero sumarle A esto lo que me acaba Lo que le estoy pasando ¿Él se cree que es tu ¿Puedamos de él o tú? Mira, mira, pero Andrés Se me ha invitado el día de hoy Y yo le he dicho que Tiene que ser el cupido usted Quiero que vean este anillo por acá Oh, no Ya entregó Por eso Andrés Yo creo que tú Yo soy el padrino Por eso te dije Tú sabes que yo soy el padrino Mira El precio del anillo La roca Ya, espera, espera Vamos a un corte Y Andrés va a mirar bien este anillo Y nos va a decir el precio Cuánto cuesta El último detallito Ahí está De maicelo a la Samantha Mira la obiega Yo sé que ahí Vamos a un corte Y regresamos aquí más En todo se filtra Ya lo vio Andrés Ahí está serio Está ahí, ¿ah? ¡Uy, no! Ahora sí A lo que nos completa El chisme Porque, a ver Muchas ratujas Me escribieron, chicos Y me dijeron Oye, ¿se van a casar? Este detalle Este anillito Es ya sinónimo de matrimonio O es un detallito más Entonces, por favor Acompañen Quiero que veas este detallito acá Mira qué lindo detallito Y le dijo Mi amor Quiero darte amor Y le daste el anillo Es solo un detalle Es solo un detalle Pero igual estamos Pensando ya en casarnos pronto Ahora yo me voy Con el especialista Porque ahorita vamos a hablar Del tema de la boda Andrés ¡Uy, no! No, no, no Les cuento En primer lugar Tiene 3.7 De quilates Aproximadamente No llega a los cuatro Pero 3.7 Ya es un diamante importante El diamante Vale de acuerdo A los carbones Que tiene el diamante A ver, por favor Por favor Ahí está Entonces Normalmente Cuando los huachafos Muestran un anillo Puede ser una roca grande Y no sabe que la roca Cuesta hasta mil dólares No Pero Veo a simple vista Que el diamante Está limpio Ahí está bonito Me dejo entender No tiene carbón Nada Lo veo limpio Pero a simple vista Puede costar Alrededor Entre 8 7 7.500 dólares Y solo tiene 4 gramos de oro ¿Pero? 4 gramos de oro Y solo tiene 4 gramos de oro O sea Es pura pulpa la piedra No Y regalito Pero Puso andado conversando En el corte Y yo le pregunto ¿Ya significa Significa que va a haber matrimonio Por acá? ¿Y qué es lo que me dice Maicelo? Me dice No Ese solamente ha sido el regalo El fin de semana O sea Lo que pasa No entiendes Que está Embabodecido totalmente O sea que Él Mira ¿Todo sabe lo que hace? Yo conversó Uy de psicología Yo converso con Samantita Todas las semanas Y me dice ¿Qué está haciendo Marcelo? Le digo ahorita Él le encanta Por ejemplo La habitación Donde él tiene en su alcoba Es la limpia Ni siquiera ella Porque ella En la mañana Tú sabes cómo se levanta ella ¿No? Tiene una Una bata de seda blanca Preciosa Larga Como una doncella Sí ¿Cómo sabes todo eso? Porque yo sé Porque yo hablo con ellos Por videollamada Y tiene unos encajes preciosos Y ella pues Ella es así Como tú ves en televisión Ella es ella así Entonces El tarado Al ver todo eso Embabodecido Le hace Mira Le hace la pedicure Con los dientes ¿Qué opinas de todo esto? Son unos meses En unos meses Samuel me dicen Yo tengo un año Un año y un año Un año y cuánto? Un año y un par de meses Es más Hoy día yo le preparé desayuno Le desayuno en la cama ¡No! Y le puso la canción ¿Quién Europa? Y tú tenías programado Un mes de viaje Y te regresaste a los 10 días Porque ya no aguantabas más Extrañabas mucho Eso sí es verdad Pero yo me fui por trabajo No nos fuimos bien De hecho Él me acompañó Ya está bien Pero perdóname hija Yo no sabía Hijos lindos ¿Hubo crisis? No Nos hemos peleado Como cualquier persona Nos hemos molestado El uno al otro Pero nada grave Pero peleado No, ustedes solamente Se pueden molestar Exacto Nos hemos molestado Maicelo De molestarse contigo Siendo tú su princesa Vamos a ser claro Honestamente Yo jamás voy a Dejar que haya pierd Otras oportunidades de trabajo Jamás Jamás Si ella puede viajar Por el mundo Por un tema de chamba La voy a viajar ¿Así eso involucra En la relación? O sea Imagínate que Un reality Como el que te proponen a ti Lo que pasa Lo que es tuyo Es tuyo Y vuelve siempre ¿Sabes? El respeto va a haber A la palopa Hay que dejarla volar Pero si nos propusieron Un reality ¿Juntos? ¿En pareja? No, no, no ¿La casa de Madaly Podría ser con Andrés En la segunda temporada? Otro que creo Que están grabando todavía Pero Andrés Dime si no te gustaría Tenerlos por ejemplo Un reality No, yo haría La casa de Andrés En Panamericana Oye Escúchame ¿Dónde sería esa casa? En Londres En Londres En Londres En Londres Puro gato Puro gato Gato Sancora No, pero es que para tener un reality Si tiene que haber show Pues los personajes del espectáculo ¿No? Bueno, es la hora de retirarme No No, ¿por qué? ¿Por qué? Según ahí está mi manager Alvarito Rondón Alvarito Alvarito La hora es la hora Por trazar de ti Te voy a dar Minuto 15 más ¿Es la hora de la pastilla? ¿Es la hora de la pastilla? ¿Es la hora de la pastilla dijo? No, no, no ¿No? Oye, qué faltosos que son Todos van a decir Para que le digan Que es la hora de la pastilla Yo pensando que está hablando en serio Imagínate No, sí Yo tomo cuatro pastillas Ocho pastillas Pero no es la horita Es la hora de la pastilla No, no, no ¿Por qué cuánto está aquí? Ya todo el mundo sabe Yo tomo ocho pastillas Para el corazón No, igual Andrés A vosotros estábamos hablando Del tema del reality Pues yo siento que te estás escapando de eso ¿Qué sería la casa de Andrés? ¿Y quiénes te gustaría tenerlo? Por ejemplo ¿Puede ser Samantha y Jonathan? Me encantaría Me encantaría Yo como productor Me encantaría uno De los dos Ah, para crear el conflicto Con los dos Me sirve muchísimo Porque yo Metería un galán espectacular No Para que enamore a Samantha Escucha esto Y uno que hable francés de verdad No Admaicelo Yo te imagino ¿Me entiendes? Entonces yo le diría Dentro del reality Enamora a Samantha Hasta que pierda los papeles Entonces dentro de ese reality Tú ya te imaginas No, el conflicto Ya te imaginas Entonces entrevistar a Marcelo A Aizelo Siempre fuera del reality Imagínate O sea Es un reality Me dejo entender ¿Tú hacerías eso? Muchas cosas pueden suceder Por ejemplo Quiero hablar Quiero hablar Quiero hablar Mi hermano Así nomás Nadie Sí, no hay Nadie A ver, Samantha ¿Por qué? Frente a eso no se puede ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Samantha ¿Entonces aceptarías Quizás en un momento En un reality? Yo creo que con las cosas del corazón No se puede, ¿no? No haría con esos temas Claro, cuando una persona Está conectada con otra Venga quien venga Es Es No No es relevante Pero Pero de eso se trata el reality Exacto Sería gracioso igual Uno cuando hace televisión Tienes que hacer un reality Por ejemplo Yo te invito a la casa A Samu Dentro del Dentro Y te pondría Con las 10 personas Que has desgraciado De ratujas ¿Qué? No O sea, me dejo entender Entonces, claro Imagínate Imagínate Yo que te he dicho Que te detesto Y habrás Y es un honor Créeme que las ratujas Así como están al pendiente De ti Por ejemplo, Andrés También están pendientes Siempre a Samanta Y a Jonathan Y ellos Creo que también lo toman bien ¿No? ¿Cómo has tomado eso? Por favor, sueltenme Depende Redes sociales La televisión La gente Las personas Amistades también Ah, claro Amistades La gente que tenemos Más cerca de uno Son los más malos Uy, no Pero, ¿cómo tomas el hecho De las personas De Instarándula Por ejemplo Que graban normalmente Que nos mandan Porque los vemos juntos Te juro De una manera increíble Así que yo creo Tanto Andrés Como Samantha Y Jonathan Son los más ratujeados Que hay Sí, nos vamos A diferentes lugares Y vamos juntos Eventos que me contratan Eventos que obligados En el contrato Pongo que voy Con el Ah, ¿y eso no es malo? ¿No se convierte En algo tóxico A la larga, chicos? No, no No, lo disfrutamos muchísimo ¿Por qué? Mira, me fui De viaje Ya ¿No? Para, de los 24 a 7 horas Que paramos juntos Tuvimos como una especie De distancia, ¿no? Igual siempre hablábamos Todos los días Por teléfono Pero era una cosa De que yo lo extrañaba Y nos extrañábamos Mutuamente Que Tanto así Que dije, ¿sabes qué? Ya no doy más Una semana Se me hizo como Dos semanas Como un mes Ya, pero a veces No sienten que debería ser bueno Darse sus espacios Porque realmente Andrés Te estoy contando Cada vez que los graban Instalantulas Siempre están juntos Entonces dicen Ya, un día se despeguen Se dice la gente Bueno, debe ser lindo El amor Yo, por ejemplo Me divorcí hace nueve años Y nunca más Me he vuelto a enamorar No tengo novia Porque no quieres No, no ¿No te llama la atención ya? No, no, no Me he vuelto gay ¿No? ¿Y eso? Ahora salgo con mi productor Con sistemas partidos ¡Me he despedido! Así le digo yo Hay que ser más pareja Hay que ser más pareja Para que no me fastidien Para que no me estén preguntando Esto de lo de la prensa ¿Cuándo te vas a enamorar? ¿Quién será la afortunada? Nada Por ejemplo Este es un titular ¿De cuál? Andrés Hurtado Sale con su producto No, yo creo que va a ser Yo creo que debe estar por ahí Más bien Debe haber por ahí Alguien ahí, ¿no? Me imagino Por ahí Solamente que bien oculto Así como la playa en Miami Como se van por todos lados Sí Lo digo ¿Qué digo, no? Minuto 45 ¡Ay, otra! Antes de que te vayas Te voy a poner un videito Que quiero que me acompañes a ver Ahí está Acompáñeme Pero antes de lanzar el video Por favor Por favor Espero que no sea Un video Nada comprometedor Cuida tu trabajo Lo hago por ti Yo solamente voy a decir Que lo que vamos a ver ahorita Toda la culpa es Erika Erika Chaco A ver ¡Ajá! De frente, echándote el pato A ver Cuando guste Uno sin red Unsoever Queda un Andreink saque Un être Un être Con el vorher Quiero Quiero Con quien diga Me anchor 그렇게 Seguimos Todos los sábados Y En el Sexo Un ser Un ser Un ser Que Quiero Ya está, ahora eso dice Erika Es para que no la votes que si puso el video Que le dijiste que iba a ponerlo Ahí está mi productora de Todos y Filtrat Le había dicho que el tema de que No le había puesto un video que le había mandado Ya cumplió y lo ha mandado, dice Porque ella sabía que subo al quinto piso Y tú sabes que pongo su cargo a disposición Inmediatamente, pero es que la verdad Bien claro lo hizo Alvarito Rondón Quien ha hecho toda la edición No voy a pensar que la ha hecho tu productora Está bien bonito Bien claro, Samu decirte gracias Yo soy feliz de haber venido Bendito sea tu programa Te deseo lo mejor A las ratujas a todo tu público Gracias de verdad por estar aquí Es un honor para nosotros Mi musiquita, mi musiquita Me gusta que me pongan Ahí está Patita derecha Me falta grabura Mira nos vamos a